la hacemos mañana esperamos órdenes claras y concisas yo espero que ejecuten acordingly estamos tirando barras sábado tirar barras piensa en la lista ejecuta piensa en la lista en la lista hoy no vamos a hacer la tarea mañana si porque la elección del día de hoy procrastina todo lo que podes es esa madre procrastinar mañana es 10 de la noche voy a estar haciendo tarea la tarea es de los papás si o no careco si o no race basta las 10 de la noche mañana es haciendo tarea si eso no race o el meca d'isbatu o el meca retratuja al meca En donde usted ponga el punto, nos tiramos, no hay más nos va a poner. Muy bien equipo, quiero que le den muchas ganas, hemos entrenado toda esta temporada para esta partida. Hoy nos vamos a tirar lo que viene siendo el terreno de KO, también las zonas aledañas y gustan caer y letear alrededor de esta zona, para que podamos tener el mejor equipo, ¿verdad? Y poder triunfar. Desplieguen, 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 son libres de tirarse amigos, porque ya esta batalla amigos, ya no nos hace simplemente soldados, nos hace familia, nos hace amigos, nos hace algo más compañeros de sangre, ¿verdad? Entonces, confíen que vamos a salir avante y todo va a estar bien amigos. ¡Felén, con honor amigos! Que sean honorables, reporten, reporten, ¿cuántos equipos ven amigos? Reporten. Tengo una squad a mi derecha, una squad a mi, un squad completo KO. Aquí, con honorabilidad, mi comandante, veo a tres personas, tres charlis, aquí en rueda de mí, capitán. Tres carlitos, tres carlitos, tres danzones, tres carlitos y cuatro danzones a la izquierda suya de él, amigo. ¡Adelante! Tres tangos, tres tangos. ¡Ataquen, ataquen! ¡Ataquen a discreción! ¡Ataquen a discreción! ¡Ataquen a discreción! ¡Ataquen a discreción! ¡Vendebú! ¡Tengo enemigo a la vista! ¡Bañita! ¡Bañita! ¡Y me ganaste! ¡Ataquen a discreción! ¡Aguante, aguante, dame uno de cerca, dame uno de corto, dame uno de corto! ¡Una cortina! Por ciento ¡Comandante, no comandante, pida apoyo! Comandante. ¡Malivargue es el comandante! ¿Quién es segundo Almando? Comandante Teco. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, amigo. Son dos, son dos Tupe a uno, tupe a uno Me tocó el otro A la bestia, ¿por qué huiste, pinche virus? ¿O fue el Ariel que huyó en la pelea? Estoy huyendo Yo vengo con el Ariel y yo en la pelea Vaya, 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 vaya Aquí está atrás Sí, sigue huyendo, efectivamente No solo dejó al comandante Fui en su auxilio Tupe a uno Y no fue, fíjate Se retiró inmediatamente Le di la vuelta al territorio, amigo Para flanquearle Flanquearle, capitán Descarga deshonorable Le damos baja, coronel Le damos baja Dale suelo Póngalo bajo cero, dijo un amigo No Oye, pero esa pinche Águila Rosa ¿De dónde lo sacaste? Esa es la parte de la historia que me intriga Ah, el Águila Rosa No, yo estaba en una peda Y salí a fumar acá En la peda De unos camaradas ahí Y él es amigo de mis amigos Y salí a fumar Y digo, este bato Estaba ahí en mi viejo y yo Estaba platicando y la verga No, sí, que no sé qué Que no sé cuánto y la verga Este, yo me llamo No sé, José Carlos y la verga Pero todo el mundo me dice El Águila Rosa Y yo me llamo el Águila Rosa y la verga Vaya, vaya Chingate esa compadre, ¿no?